Que lindas son las obreras, como las estrellas Cuando lo chiquí, que al veras son las obreras, bailemos con ellas Pienso tener la esperanza, como las estrellas Flores en la nube, que al veras son las obreras, bailemos con ellas Como las estrellas, hermosas y bellas Que lindas son las obreras, bailemos con ellas Es bajito Corriendo de amanecida, como las estrellas Flores en la nube, que al veras son las obreras, bailemos con ellas Flores en la nube, que al veras son las obreras, bailemos con ellas Como las estrellas, hermosas y bellas Flores en la nube, que al veras son las obreras, bailemos con ellas Flores en la nube, que al veras son las obreras, bailemos con ellas ¡Gracias! ¡Gracias!